hola bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a ver un poquito acerca del nuevo pack de accesorios que vino a los sims 4 el día de hoy el pack de chef en casa y pues la verdad es que está bastante bonito y quería mostrárselos no voy a profundizar en todos y cada uno de los objetos que vienen en el pack ya que el día de ayer por parte de simmers que tienen early access pues ya hay muchísimos vídeos donde profundizan en todos y cada uno de los objetos que vienen en el pack así que hoy nada más me quiero centrar en mostrarles las cosas que más me han gustado y las cosas que creo que hacen que este pack merezca la pena de adquirirlo y pues como pueden ver acá les estoy mostrando algunas cositas del cast y me estoy centrando en las cosas de mujer porque es donde tenemos más cosas y donde están las mejores cositas que vienen con este pack acá estoy mostrándoles algunas de las camisitas la verdad es que esa camisa que mostré no me gusta para nada pero este como se llama como mandil de chef no sé cómo se llama está como batita de chef está bonita y también esta blusa que tiene como una mini bandil también me gusta bastante también tenemos estos pantalones pero la verdad es que yo no creo que vaya a utilizarlos se me hace demasiado tiro bajo el que tiene entonces no creo que lo usaría pero al contrario este atuendo completo si me gusta bastante los crocs tampoco creo que los usaría porque tengo de contenido personalizado que son mucho más bonitos y pues este atuendo si se lo dejé y se lo puse con unos zapatitos que tenía de contenido personalizado los cabellos están bastante bien la verdad este este estilo no me había gustado mucho cuando lo vi en el vídeo de otros y me pero creo que no sé si es por mi y-shade o algo pero la verdad es que si está bonito si me gusta creo que si se lo pondría a alguna sim a ella no pero si a alguna sim y este de la bandana la verdad es que está bastante bonito me gustó mucho me gustaría poder escoger diferentes tipos de bandana para cualquier color de cabello pero bueno también eche un vistazo para ver si habían cosas para los toddlers pero no hay entonces voy a pasar de una vez al modo construir y bueno en el modo construir este me vine a la casita de la sim que el día de ayer la preparé un poquito para que estuviera amueblada no tiene importancia pero me quise tomar el tiempo y pues como pueden ver la cocina pues está bastante viejita así que es tiempo de renovación y aprovecharemos los nuevos muebles que tenemos estos muebles déjenme decirles que están bastante bonitos por lejos son los mejores que tenemos disponibles ahora para el juego creo que son modernos y tienen detallitos que los hacen bastante distintivos de otros que hemos tenido me gusta mucho el detalle de la madera y me gusta también el top de granito que tienen aunque me hubiese gustado que todos los swatches tuvieran disponible el top en granito y el top en gris para que tengas más versatilidad a la hora de decorar porque el swatch que más me gustó era el verde pero no venía con ese top de granito que tanto me gustó y pues acá estaba mostrándoles un refrigerador que se parece bastante a este que tenemos ahora en el juego de los sims y ese refrigerador era de contenido personalizado así que creo que ya están mejorando bastante el estilo de los muebles que están incluyendo para el juego y pues aquí estaba jugando un poquito con con los muebles viendo qué tipo de muebles teníamos y me encanta que tengan esa luz aunque lo que no me gustó de la cocina es que el mueble que va en la esquina son esas repisas que no me gusta para nada por ejemplo si quieres hacer una cocina continua creo que no se ve bien que esté encerrada allí así que no sé eso creo que es algo que hubiera obviado el pack pero está bastante bien como les digo 10 de 10 con las luces que tienen los muebles de arriba creo que está bastante bonito y pues la verdad es que si usaría esta cocina a pesar de tener contenido personalizado un contra que encontré fue que estas repisas que puse no no combinan con la repisa esta que era como esquinera por eso mejor quité la repisa que iba en la esquina y puse nada más las repisas así porque no combinan los colores de madera no 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 combinan entre sí no entiendo por qué siempre les pasa eso de que las cosas que agregan no no terminan siendo un conjunto como tal y creo que en ese sentido si falla un poquito vuelve a tener el mismo fallo que tienen casi todas las cocinas de los sims que algunas de las cosas no combinan entonces hay que hallar la forma de solucionar así que yo solucioné quitándola y pues acá como pueden ver ya estaba poniendo los electrodomésticos me gustaron bastante creo que mi favorito es este la batidora creo que está bastante bonita aunque igual les adelanto que en este vídeo les voy a mostrar una nueva batidora que ya viene funcionando como el pack que creo que les va a gustar bastante está bastante detallada y es muchísimo más bonita que esta y es que esta está bastante bonita la verdad no me malentiendan está muy bonita pero la que encontré ese está muchísimo más bonita tiene colores más variados y creo que les va a gustar bastante así que voy a dejar el link en la descripción para que la puedan tener ustedes si es que quieren tener esa versión porque creo que está bastante mejor y como pueden ver es esa de acá y pues también acá estaba viendo esto de lavaplatos y está bastante bonito me gustó mucho que no abarque todo el cuadrito creo que se ve bastante bien y acá estaba sacando algunas cosas del clover que viene en el pack que está bastante bien la verdad si no usas mucho cc o no te gusta tener cc este pack la verdad es que te va a venir bastante bien para tener más variedad de clover que poner en tus cocinas creo que está bastante bonito me gusta el libro de cocina me gustan los colores creo que ya están empezando a entender que a muchos nos gusta tener colores encendidos pero que también necesitamos blancos cremas colores beige colores verde pero apagados y creo que ya están empezando a comprender eso y este por dios esto creo que es mi favorito del modo construir me encantaron estos azulejos los colores la combinación de colores que tiene de colores que tiene está precioso y me encantó ahora pues ya pasamos al modo de vivir y acá como pueden ver estoy usando la batidora pero estoy usando la batidora de cc y como pueden ver funciona perfectamente funciona de maravilla me encantó poder encontrar esto justo antes de de iniciar mi juego estaba viendo tumblr en lo que se descargaba el pack y me topé con eso y dije lo tengo que descargar para mostrárselos mostrarles que pueden tener una nueva variante de la batidora funcional para complementar su pack si es que no les convenció de todo la forma en la que está hecha la batidora del pack esta de cc está preciosa me encantó y me hizo mucha ilusión usarla y pues como pueden ver acá ponen a preparar la masa y te puedes ir a hacer otras cosas eso me encantó bastante que no tengas que estar allí para dota esperando a que estén listas las cosas y la animación está perfecta me gusta mucho poder poner a hacer a mis sims esto porque ya teníamos batidoras de cc pero como ya se habían dado cuenta pues éstas sólo pretendían que hacíamos cosas ahí pero en realidad no tenían una animación como tal y no me puedo ni imaginar la cantidad de batidoras nuevas que vamos a tener con esta nueva función y que se van a ver espectaculares en nuestras cocinas y bueno luego de que hayas terminado de preparar pues vas a tener estos cinco recipientes con masa adentro y se me hizo súper curioso que te puedes comer la masa conozco gente que lo hace así que porque no entonces ahora me voy a poner a preparar pizzas tienes que tener los recipientes puestos en tu inventario para que se pueda preparar la pizza con esa masa aunque si no la preparas de antemano igual el hornito va a funcionar solamente que el precio de preparar una pizza va a ser mucho más grande no es exagerado pero igual es algo a tomar en cuenta pero creo que el chiste de el pack vendría a ser el tener que preparar la masa en la batidora y luego hacerlo en el horno creo que esa es la gracia y me gusta bastante y pues acá como pueden ver pueden preparar distinto tipo de masas y de verduras no sé para qué sirvan les adelanto no descubrí en este en este tiempo que jugué no descubrí para qué servían las verduras y alguien ya lo sabe déjenlo en los comentarios yo tuve que hacer esto súper rápido para poder subir el vídeo el día de hoy así que no 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 lo pude investigar bien pero igual y creo que se ve bastante bien la animación de la verdura pues allí creo que hicieron un buen trabajo con eso y este ahorita preparé unos waffles igual como les digo me encanta que los electrodomésticos se puedan usar y que tu sim pueda ir a hacer otras cosas eso creo que está bastante bien y me encanta la palita con la que sacan la pizza y que la pongan en la cajita aunque me hubiera gustado también que las pizzas se pusieran como en una tablita de estas redondas y creo que se hubiera visto bastante mejor y no exactamente una caja pero bueno y está bien me gustó no tengo quejas en cuanto a esto y la apariencia es maxis y no voy a pedir una pizza sumamente realista o detallada estamos hablando de maxis así que está bastante bien no pido más está bien así que ahora quiero pasar a mostrarles algunas otras cositas que me olvidé en el modo de construir porque si hay mucho más claro y como pueden ver estaba ese como escurridor esto que es como una mermelada o algo así creo que también está esta pesita que está bastante bonita y esto de acá que está bastante bonito me gusta y me gusta la luz que da bastante luz la verdad y creo que está muy bonito y se ve bastante bien me gustó y no habíamos tenido algo similar en los sims así que está bastante bien para mí y bueno ahora sí lo importantísimo de este pack vendría siendo este puestecito que es donde vas a poder vender las cositas que prepares y pues los swatches están bastante bien me gustó mucho el de waffles y este que es como más neutro es el más neutro que hay entre todos así que pues no está nada mal y ahora lo que quiero ver es que tienes que poner los electrodomésticos que vas a usar en el inventario aunque sólo puedes tener dos creo que para aprovechar al máximo la funcionalidad de la batidora pues debería centrar tu venta en un solo producto ya sea pizzas o ya sea waffles llevar la batidora y la wafflera si es que vas a vender waffles o llevar la batidora y el hornito de pizza si es que vas a vender pizzas yo quería probar hacer ambas cosas así que tengo no sé qué es eso ahí ok como les decía quería probar hacer waffles y hacer pizza pero obviamente allí ya no podía usar la batidora para para hacerlo entonces pues ni modo lo que quería era probar ambas cosas entonces tuve que sacrificar el hacer la masa en la batidora y acá como pueden ver ya instale el puesto y creo que los electrodomésticos se ponen desde la mesa no los arrastras desde tu inventario sino que en la mesa está la opción para poner el electrodoméstico está bien no hay problema con eso y una vez que lo pones y se pone uno a cada lado voy a cambiar la hora porque se está haciendo muy oscuro y ok ahora que ya están puestas ambas y creo que le puedes dar en abrir y creo que esto funciona como los puestecitos de venta que ya teníamos únicamente que ahora puedes estar preparando la comida allí mismo y no llevarla ya toda preparada eso está está bien entonces creo que es lo lo bonito no que puedes estar preparando mientras llegan los clientes y hace un poco más dinámico el puesto de venta y pues creo que podemos este incluso esperar a que los creadores de contenido hagan nuevas versiones de los aparatos o aparatos extra no sé creo que tiene para dar mucho gameplay y creo que está bien se está quemando no pero porque ni siquiera claro me tenía que pasar me tenía que pasar no puede ser que primer waffle que hacemos y se quema todo el puesto y ella va a ver no tu hijo no está en peligro estás en peligro tú y tu venta por dios apágalo no puedo creer ya se quemó todo lo vamos a tener que reemplazar bueno ahora pues nos sirvió para saber que si se incendian los puestos por hacer waffles así que es bueno saberlo era una prueba para ver el gameplay ay no lo puedo creer bueno voy a reemplazar todo y vamos a quitarle las ganas de ir al baño y vamos a reemplazar y vamos a reemplazar también la wafflera y ignoren a los hombres sin camisa este safe file tiene unos packs que yo no tengo y todavía no he tenido tiempo de hacerle makeover a todos los sims que están por aquí pero como en cualquier barrio latino quien no vea hombres sin camisa rondando en las cuadras de su lugar donde viven entonces ignoremoslo y es algo como si van sin zapatos pues ahí si no pero vamos a hacer de cuenta que hay muchísimo calor y los hombres quieren andar sin camisa y está perfecto bueno y ahora pues nuestra venta oficialmente está abierta tenemos una pizza allí ya puesta y vamos a empezar a preparar algunos waffles también quiero preparar otra pizza para tener más productos disponibles para los que vienen a comprar y como pueden ver acá ya me compro creo que pagan por porción algo así porque he visto que cuando compran algo salen muchos dígitos entonces supongo que te dan cada porción o sea pagan por cada porción que lleva la pizza o algo así creo que está bien acá como pueden ver estoy preparando me gusta mucho como se ve que estoy preparando la comida en la calle me encanta esa funcionalidad del pack me gusta poder hacer algo más mientras estoy esperando para vender poder preparar las cosas en vivo y en directo para los consumidores eso está perfecto también le puedes poner el nombre al puesto creo que eso ya estaba antes yo no le puse nombre no soy buena con los nombres ya lo he dicho antes entonces solo les hago saber que le pueden poner el nombre a su venta y pues creo que también pueden promocionarle su producto a las personas y también les pueden decir por ejemplo hey por qué no compras esta pizza o por qué no compras estos waffles y al final si se logran convenciendo y adquieren el producto que tú les recomendaste y eso está bastante bien y bueno ahora que tenemos aquí a bastantes clientes voy a intentar convencer a esta cliente de que compre los waffles y vamos a ver si los compra si la logramos convencer ok si los compro esta interacción no la puedes usar así tan seguido como que tiene un call down y tienes que esperar cierto tiempo para volver a recomendarle a algún cliente que compre un artículo pero creo que está bien porque si no abusaríamos de eso y confirmaríamos las compras de todas las personas para que adquieran lo que nosotros queremos y pues no tendrían chiste así entonces eso está bastante bien y como pueden ver ellos están acá viendo no tengo mucho producto disponible creo que para que la venta vaya bien tienes que preparar algunas cosas en casa luego las pones y mientras las tienes allí esperas a que se vendan empiezas a preparar más creo que esa sería la forma más conveniente para poder vender y que el día de venta sí sea productivo porque por ejemplo acá ya me compraron la pizza y tengo que esperar a que estén las otras cosas disponibles y bueno eso sería todo lo que tengo para mostrarles en el video de hoy espero que les haya gustado mostrar algunas de las cosas que más me gustaron creo que es un pack que vale bastante la pena porque vale creo que 9 dólares y por esos 9 dólares tienes electrodomésticos nuevos cosas de comprar y construir que están bastante bonitas y algunas prendas del cast también están bastante bonitas y pues aparte tienes el gameplay que es como una mejora a las mesas de venta que ya teníamos porque puedes hacer más cosas mientras estás vendiendo y no solo estar ahí parado esperando creo que eso está bastante bien así que déjame en los comentarios si te gustó el pack si te lo comprarás si no te lo quieres comprar por qué no cuéntame todo eso y si no lo has comprado aún recuerda que en Instant Gaming puedes comprarlo más barato que en la app y pues si quieres apoyar al canal puedes comprarlo desde el link que está en la cajita de descripción y yo me despido espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!